Unidades de la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas, mediante labores de inteligencia, la ubicación de una vivienda la cual era utilizada para el comercio de estupefacientes en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Baydupar. Es así como mediante aportes de fuentes humanas y manejo de retratos hablados, se identifica un grupo de personas los cuales eran conocidos por el nombre de los Tramacúa, quienes se dedicaban al tráfico de narcóticos, teniendo los suficientes elementos materiales probatorios y con previa orden de allanamiento se ingresa a esta residencia, donde son detenidos en flagrancia los señores Elisaúl Peñalosa de 31 años, Gerson Sarmiento de 21 años y Donato Peñalosa de 22 años de edad, el cual debería estar cumpliendo la detención en su domicilio en el barrio San Martín y quien tiene anotaciones por los delitos de porte ilegal de armas y lesiones personales. Al momento de realizar la inspección, al lugar fueron halladas 36 dosis de marihuana listas para distribuir, dos bolsas de marihuana para preparar las dosis, tres dosis de cocaína para distribuir y dos bolsas de cocaína para preparar las sustancias, a quienes se les hace saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local Uri en turno por el delito de tráfico de estupefacientes. Dentro de las indagaciones realizadas, estas personas se dedican al comercio de estupefacientes en la zona centro-oriental de Baydupar. Asimismo, se confirma que este inmueble era usado bajo la fachada de hospedaje o residencia, pero en realidad es utilizado para almacenamiento, comercio y consumo de alucinógenos.